¡Dios! En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad Ahí esperando al negro José Con los dos juntos se van a marmandía Esperando al negro José Con los dos juntos se van a marmandía Amigura Soy No me importa cuál es la memoria Eso La negra baila con su pollera Con su pollera y en las manos con trovelas La negra baila con su pollera Con su pollera y en las manos con trovelas El negro baila con su machete Con su sabata, su mochila y su puerente Negro baila con su machete, con sus alas, con sus motiles, con su agujero y su agujero ¡Eso! ¡Eso! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Eso le me gusta, amigo! ¡Hola, hola, hola! ¡Eso! ¡Suéltalo! ¡Cumbia! Conmigo, dice ¿Qué? ¿Con qué gallina va a echarpe a cantero? ¿Con qué? Si el gallo no come, vuelve ¿Con qué? ¿Qué gallina va a echarpe a cantero? ¿Con qué? Si el gallo no come huevo, el gallino va a echarme al cantero. Si el gallo no come huevo, el gallino va a echarme al cantero. Eso es sube. Eso es sube. Lleva de abajo de esa área. No, 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 no. No, no, no. Ahora que juegue la cumbia. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eso es sube. Hayo, miro. Se hace, como mares queda de ser. Estoy me siento cuando están sin tragrisneros. Cosita rosa, un bebé furioso. Estoy me siento cuando dará pa' mi boca. Cosas raras que me dan ganas Y si te apagas, pues yo enciende mi mirada La marihuana la amazonada Es el perfume que le va a dejar brindar Porque yo comina como soy Como te lo hago, como soy Pártelo, regalame mi Y esto se termina como mis porpesos ¡Vienen a Corrión! ¡Listo! ¡Raco! ¡Luciano Ramos en el amor de oro! ¡Suéltalo! ¡Eso es, pari! ¡Voliva! ¡Suéltalo, suéltalo, 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 suéltalo! ¡Eso es! ¡Muchísimas gracias! ¡Mercino Cruz! ¡El hijo de la cuna! ¡Muchísimas gracias! 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 Gracias por ver el video.